... Es el momento ahora, Gisela de Grandis, es abogada y docente loca. Buenas tardes. Buenas tardes, señores diputados. Agradezco este espacio, en primer lugar. Mi tema es implicancias del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo a propósito de los derechos humanos. Voy a detenerme especialmente en el impacto que este debate tiene en materia de derechos humanos y, sobre todo, en dos importantes principios. El principio pro-homine o pro-persona y el principio de progresividad. El derecho internacional de los derechos humanos tiene principios fundamentales que inspiran, informan y conforman sus normas, que les confieren cohesión y coherencia y, sobre todo, legitimidad, que constituyen su ineluctable dimensión axiológica al revelar los valores que lo inspiran. Son al reconocimiento de la dignidad inalienable de todo ser humano, libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. El principio pro-homine o pro-persona es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos. Esto es estar siempre a favor del hombre. Ahora bien, el principio pro-persona tiene su campo de aplicación en dos hipótesis, la concurrencia o superposición de normas y la interpretación de estas. En el caso que hoy nos ocupa, podría argumentarse que estamos frente a una tensión entre dos derechos, el derecho a la vida del no nacido y el derecho a la autonomía de la mujer. Para sostener la despenalización del delito de aborto, se ha llegado a argumentar que el derecho a la vida no es absoluto y que no existen derechos absolutos. No obstante, frente a la tensión entre el derecho a la vida y la autonomía de la mujer, daría la impresión que dicha autonomía constituiría un derecho absoluto, cediendo el derecho a la vida del no nacido. No podemos desconocer la importancia que reviste el derecho a la vida, pues se trata de un derecho troncal, ya que sin vida el ser humano no puede disfrutar de ningún otro derecho. Es un derecho preexistente al mismo Estado. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico, y en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. En virtud de lo expuesto, considero que el Estado argentino se encuentra obligado a proteger la vida en todo momento, desde la concepción, a alcanzar los mayores estándares de calidad respecto a la tutela de derechos y a establecer los mecanismos necesarios para la satisfacción y goce de los derechos de sus habitantes mediante la sanción de leyes. Asimismo, se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias que aseguren ante todo el derecho a vivir, nacer y crecer de todos los niños, sin discriminación de ninguna índole. Bueno, cuando uno escucha estas argumentaciones, entra como la figura, yo me imagino la mujer como un envase, que está para eso. ¿Qué pensás cuando escuchás estas cosas? Sí, sí, no, coincido con vos, que la mujer no es un instrumento, digamos. No, creo que todos estos argumentos parten, digamos, en sí mismas de bastante falacia y bastante desinformación, en este caso, desde el campo del derecho, del campo constitucional, como lo pretende abordar. Cuando se habla que el Estado argentino debe proteger, y está obligado a proteger la concepción o el derecho a la vida como un derecho absoluto, sin el gradualismo que ha marcado, digamos, tanto el antecedente FAL como el antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se parte, digamos, yo no sé si falta de información a esta altura o esconder, digamos, algunas cuestiones que saltan a luz. Recién estábamos hablando del aborto no punible. Es decir, Argentina, desde 1921, que viene considerando que no es un derecho absoluto, porque ya, de hecho, ha establecido algunas excepciones a ese derecho que se pretende mostrar como absoluto. Tampoco es la idea, digamos, marear con tantas cuestiones, por ahí más técnicas jurídicas, pero también tenemos en el Código Civil otro ejemplo, que hay muchos derechos que las personas lo tenemos, digamos, desde la concepción, pero adquirir efectivamente ese derecho está condicionado a que el nacimiento efectivamente se produzca. O sea, de hecho, por ejemplo, un bebé no nacido no adquiere derechos hereditarios. Entonces, digamos, a mí lo que me provoca, bueno, me rebele, digamos, me indigna, porque creo que hay, yo creo que todos los debates son bienvenidos y que no se trata de imponer posiciones, pero me parece que los debates tienen que hacerlo con honestidad intelectual, con conocimiento. No podemos hacer, decirle a las leyes cosas que no dicen, no podemos ignorar avances que, insisto, en nuestro país existen desde 1921, digamos, hace años que Argentina ya no está enrolada en la tesis de que la vida es un derecho absoluto. Un poco, digamos, por eso también, volviendo, digamos, al inicio de esta conversación, cuando vos nos preguntabas qué nos provocó, digamos, la nota de la institución a la que pertenecemos, fue también, digamos, creo que en este debate cada uno es libre de tener la posición que quiera, pero me parece que siendo profesionales y estando en juego cuestiones de salud pública, estamos obligados a tener, digamos, honestidad intelectual. Por eso cuando se dice que este proyecto de ley es inconstitucional, creo que todos los campos disciplinares estamos obligados a informar y a debatir con honestidad. No se puede decir cualquier cosa. Exactamente, pero más aún, digamos, si haces un debate de la perspectiva jurídica y constitucional, más aún, digamos, quienes somos abogados. Y también, por ejemplo, se omite, digamos, de informar cuando se pretende, digamos, que hay un derecho absoluto y que para el caso sería inconstitucional, que justamente el precedente de la Corte Suprema de Justicia, en el caso FAG, como los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han concluido que regular, digamos, en qué situaciones y regular, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo no solo es inconstitucional, sino que por el contrario la legislación que tome, digamos, este tema está obligada a tomar estos fallos, sobre todo el precedente regional, porque genera para los Estados parte, que hemos suscrito, digamos, todos los pactos de derechos humanos, responsabilidad internacional. De hecho, Argentina ha sido sancionada en numerosas oportunidades, digamos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por no respetar las normas, digamos, de este derecho internacional que hemos suscrito. Un caso, digamos, que recuerdo ahora es el caso Fornerón, donde además el que resultó sancionado fue el Poder Judicial, entre otras cosas por el desconocimiento de la aplicación de... O sea, que es muy lejos de la inconstitucionalidad. No solamente que es muy lejos, sino que nos ubicaría, digamos, sí en una situación de tener que responder, digamos, por no seguir el criterio de la Corte. De hecho, nos han hecho múltiples recomendaciones, digamos, no sé, desde el Comité de Derecho del Niño, que es como quien supervisa, digamos, la aplicación de la Convención, y además nos han recomendado muchas veces, digo, que las recomendaciones son como un llamado de atención también, de que se solucionen el tema del aborto, legíslenlo. Exacto, claro, respecto de las niñas. Ahora, es muy interesante esto otro, ¿no? Nos quedan de tres minutos, así que... Es muy interesante. Perdoname que salga de lo jurídico. ¿Cómo este liberalismo, en algún sentido económico, se traduce en algunos países que dicen que son desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, en también la libertad y la autonomía de la voluntad puesta en adelante. Y en otros países que tenemos una tradición europea, continental, cultural, religiosa, se traduce ese liberalismo en la imposición de determinadas ideas que terminan siendo, de alguna manera, sesgando la autonomía y la voluntad, dejándola de lado. Y es muy interesante esto desde el punto de vista político, económico, cultural y social. Pero la verdad es que tenemos urgencias. Urgencias y las urgencias las tenemos ya, hoy. Y necesitamos que esto se pueda, a mi modo de ver, abordar con todas estas interpretaciones, con toda esta información que ya tenemos, y pongamos las cosas en su lugar, pongamos las cosas que hay que poner cuando hay que ponerlas y no miremos para otro lado. La última, Agustín, recién hablabas en 30 segundos. Hay como un miedo de que se aprueba la ley y todas las chicas van corriendo para hacerse un aborto para estar a la altura. Nadie está promocionándolo, además. Y los médicos tienen miedo de que los obliguen a andar de gira haciendo, no es lo que plantea eso la ley. No, en absoluto. De hecho, uno de los principales planteos es la objeción de conciencia individual para los médicos. Digamos, el proyecto como está hasta hoy, ¿no? No sabemos si va a tener algunas modificaciones porque ese es uno de los puntos que se está queriendo modificar en el Senado. Pero la objeción de conciencia es una de las cosas principales que plantea el proyecto de ley, que es el médico que no quiera llevar a cabo la intervención desde la entrada en vigencia de la ley, o si de repente se crea una nueva clínica después de entrar en vigencia de la ley, digamos. Pero bueno, desde ese momento, registrarse en la clínica, que luego eso después se manda al Ministerio de Salud y demás. Ese médico se va a registrar como objetor de conciencia. Entonces, en ningún momento se va a acudir ese médico para una interrupción directamente en la institución, digamos. Y una de las cosas que me parece importante aclarar en ese sentido es que la ley aclara, y también tiene que ver un poco con lo de la clandestinidad y demás, que la objeción de conciencia va a ser tanto... Digo, si yo, médica, trabajo en una institución pública, en un hospital público, supongamos, y me registro como objetora, pero después tengo mi clínica privada... Claro. Digo, el proyecto de ley plantea claramente la objeción de conciencia tanto en el ámbito público como en el privado. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a los tres por venir. No, gracias. ¿Están bien? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy bien. Muy amables. Nos reencontramos el miércoles que viene en otra edición de Debates U y siguen con la programación de Canal U todos los días en el canal universitario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.